Una comitiva de la Administración Municipal encabezada por la gestora social Sayul Lisset Murcia visitó a los presos de la cárcel de Berlín para hacerle entrega de kits de aseo personal los cuales fueron donados por los oibanos en las actividades contempladas dentro de la campaña OIVA Solidaria que por esta oportunidad cumple su tercer año consecutivo. Nos encontramos acá en el centro penitenciario de Berlín en donde hemos venido a visitar a las personas de OIVA que se encuentran acá recluidas. Les trajimos lo que ustedes oibanos nos dieron, nos regalaron estos útiles de aseo que son tan importantes para ellos. Nos salieron 50 kits bien nutridos, bien grandes, papel higiénico, jabón de lavar, cepillos de dientes, desodorantes, crema dental, ropa también y los repartimos entre 22 personas que son de OIVA y 10 adultos mayores vulnerables acá del centro penitenciario. Estas 32 personas pues recibieron cada uno un kit y los demás se los rifamos para todos ellos también. Las personas muy agradecidas, muy contentas, muchos saludos a sus familiares, agradecidos con la comunidad porque nos acordamos de ellos porque vinimos a visitarlos. Realmente esta actividad es algo muy bonito, deja mucha satisfacción ver que estas personas sienten que nosotros en OIVA si estén ellos acá, ahorita presos, sin importar lo que hayan cometido, nosotros en OIVA seguimos teniendo esa solidaridad, los recordamos y sin importar el hecho de que ellos estén acá internos, los apoyamos. Ponemos nuestro granito de arena también para la felicidad de estas personas. Esta loable labor se desarrolló en el salón educativo del centro penitenciario donde además se contó con la presencia de la psicóloga del centro carcelario María Yadira Arguello Patiño. Es el tercer año consecutivo que se vincula visitando a la población carcelaria procedente de ese municipio con un kit de aseo bastante completo. No es solamente el kit de aseo sino el hecho de la sola visita reconforta a los ciudadanos de otros municipios que todavía sienten que hacen parte de su provincia.